La tarde discurría de la forma habitual en Sálvame cuando ha pasado algo inimaginable. Carlota Corredera ha tomado una decisión que ha resultado acabar siendo una gran metedura de pata. Todo ha surgido a raíz del testimonio de Roberto Liaño, quien ha asegurado haber tenido una relación con Silvia Pantoja, concursante de Supervivientes 2021, y ha acudido al programa de Telecinco para contar todos los entresijos de su relación. Una de las cosas que ha desvelado Liaño y que más ha impactado a los colaboradores han sido las declaraciones de Pantoja sobre Sálvame y, en especial, sobre su presentador, Jorge Javier Vázquez. La tremenda metedura de pata de Carlota Corredera Carlota Corredera ha optado por realizar una llamada a Jorge Javier Vázquez para abordar esas supuestas declaraciones que habría hecho Silvia Pantoja sobre el exitoso presentador. Roberto Liaño se ha explayado y ha hablado alto y claro sobre todo lo que Silvia habría dicho sobre Jorge Javier y los colaboradores. Son todos iguales ahí, son de la misma calaña. Todos están hechos de la misma mierda. Jorge Javier es un soberbio, chaquetero, falso, narcisista. Puso a mi prima a parir y ahora le lame el culo. Habría opinado con crudeza Pantoja en la intimidad. Tras conocer estas supuestas declaraciones de Pantoja, Carlota ha decidido llamar al comunicador para preguntarle qué opinaba sobre ellas. Lo que parecía una buena idea, común en Sálvame, ha acabado siendo un error de gran calibre y un momento realmente incómodo para toda la audiencia. Carlota ha marcado y Jorge Javier ha respondido con un tono un tanto extraño. Como si el presentador no pudiese creerse la llamada. Corredera, al darse cuenta de esta incomodidad del presentador, ha explicado rápidamente el motivo de su llamada, pero eso, lejos de solucionar algo, ha acabado por empeorar las cosas. ¿Te pillamos mal, Jorge? Le preguntaba Carlota. Pues sí, me pilláis mal. Llamad en tres minutos, respondía Jorge Javier con tono seco. Es solo para saber tu opinión sobre las declaraciones de Silvia Pantoja sobre ti, argumentaba corredera. No, no, no. Me da igual. Estoy desconectando. Trataba de zanjar el presentador. Vale, vale. Perdóname, Jorge, le espetaba avergonzada Carlota. No lo sé. Adiós. Terminaba diciendo Jorge, a la vez que cortaba la llamada. Carlota C.O.R.R.E.D.R.A. habla sobre el testimonio de Rocío Flores. Este viernes ha explotado una bomba. El artefacto estaba claro que iba a estallar tarde o temprano, y lo ha acabado haciendo este último día de la semana. Rocío Flores no ha podido aguantar más y ha salido al paso de las polémicas declaraciones que está realizando su madre en la serie documental que ha protagonizado para Telecinco, Rocío, Contar la verdad para seguir viva. La desesperación de la hija de Antonio, David Flores, ha llegado a un punto insoportable y ha aprovechado el altavoz del programa de Ana Rosa para revelar que ha llamado en varias ocasiones a su madre y que ella no le ha cogido el teléfono. Este mensaje ha sorprendido a propios y extraños y ha sido analizado en profundidad en PSÁLVAME. Una de las opiniones más esperadas ha sido la de la presentadora del programa Carlota Corredera. Vamos a poner todo en contexto. Estas declaraciones de Rocío llegan pocas horas después de que su madre anunciase que el próximo miércoles va a estar con nosotros. Y justo antes de que el miércoles que viene, el episodio, es precisamente el episodio en el que se habla sobre lo que sucedió entre la madre y la hija, comenzaba diciendo Corredera. La presentadora ha sido una de las abanderadas en la defensa de Rocío Carrasco desde el estreno de la serie documental. Yo no sé por qué Rocío no cogió el teléfono a su hija. Yo no sé por qué Rocío da por perdidos a sus hijos. Hay cosas que yo puedo intuir, pero yo no las sé. No se las he escuchado a ella. No sé las razones por las que ella está en esta situación, añadí a la presentadora. Además, Carlota ha hecho hincapié en que Rocío Flores solo se haya preocupado en su persona y no en el durísimo testimonio aportado por Rocío Carrasco. Me gustaría saber cómo ha vivido Rocío Carrasco que su hija no se haya cuestionado nada. Ella ha dado por mentira la versión de su madre. Me llama la atención, sin juzgarla, que ella no se plantee nada. Me gustaría saber cómo ha vivido que su hija no se haya planteado nada, terminaba diciendo Corredera. Gracias por ver el video.